El asumir este cargo de dirigente de una profesora en una cabecina tan importante en nivel nacional como lo es la Cereza. Y siendo una persona lo que me acerco aquí en este espacio donde estamos, porque aquí en este espacio donde estamos hace más o menos como unos 32, 33, 34 años, en este lugar eran tierras de la ropa. Que eran tierras de la ropa de un señor de apellido a Osorio. Y aquí en estos territorios donde estamos, de estado en el estado de beneficio, en ese tiempo aquí sembraba yo mi papá. Aquí labrábamos la tierra, aquí trabajábamos el campo, aquí sembrabamos los hijos, y aquí cosechábamos los alimentos que llevábamos a nuestra casa. Igual la realidad es que en aquel tiempo, cuando hablábamos aquí, sembramos hoy, aprendizando un año después, pensaremos la misma responsabilidad comprometida con el beneficio de los hombres y de la sugerencia del CACI. Por eso me da mucho gusto que quieran tener esta reflexión con ustedes. Asumo la responsabilidad, con el compromiso, de que se debería responder a la confianza. Lo hago como te dije, pero con la posible convicción de que el CACI también está muy cerca de cada uno de los comités municipales concesinos del estado de Guerrero. En esta organización necesitamos a todos. Aquí todos somos y seremos importantes. Nadie será más, nadie será menos. Todos, todos, bien o mal, tenemos una experiencia que vamos a aportar a nuestra organización. Recuerdo en un congreso, que hicimos en Veracruz de Cerecistas, vino a dar una conferencia de un argentino. Un argentino que en ese momento, en su país, estaba la peor crisis económica. Él se paró desde el micrófono y dijo, ¿Ustedes creen que un argentino no les puede dar una conferencia económica cuando sus países están en la peor crisis? Pues fíjense que sí les puedo dar una aportabilidad. Mi aportación de decirles que no hay alcanza a la rato mundial, pero que no dicen. Cuando digan que van bien, es que van mal. Y cuando digan que van mal, es que van bien. Y ahí arrancó los dos pasos. Y les damos el comentario y esta anécdota, porque todos aquellos que han hecho bien y que han hecho mal, todos, tienen una experiencia de la cual yo me quiero alimentar, de la cual yo me quiero nutrir, para que las cosas que se hicieron mal, veamos la manera de que no se vuelvan a repetir. Y las cosas que se han hecho bien, las tratemos de seguir cultivando para sacar adelante a nuestra organización. Es una reflexión, compañeros, que yo quiero compartir con ustedes. Todos tenemos algo que arrojar. Y claro que todos tenemos el derecho a equivocarnos, porque los únicos que nunca se equivocan, son aquellos que nunca se le damos. Todos los beneficios somos gente de experiencia, con nuestros triunfos y nuestros barrazas, con nuestras visorias y nuestras relotas. Así todos somos importantes, con nuestros errores y nuestros asientos, es pasar para atrás, porque qué es lo que importa. Por ello, en esta tribuna, convoco a todos ustedes, a la unidad, trabajemos juntos, aportando nuestras experiencias, para resucitar la credibilidad de los hombres y de las mujeres del campo. Aquí necesitamos de todos, necesitamos de nuestros líderes que ya sucedieron, necesitamos de Carlos Borges Castro Justo, necesitamos de Raíz Única, necesitamos de Rafael Aguenta, de Hernán de la Vega, de Pedro Iñalda, necesitamos de todos, de Abrego, de Ere Mice, de Nocajaro Vicario, yo les invito a todos, a que en este momento, hagamos caso de destruir una rapista, cuando dice, por bien los mejores compañeros, por bien los estados confrontados, vayamos en una unidad, vayamos juntos a rescatar a la excelente, vayamos juntos a darle nuevamente la fuerza, que tenía nuestra organización cartesina. Caminemos juntos para no perdernos, compañeros, trabajamos incontrolablemente, para despedirnos en nuestros líderes, en el futuro, todos los grandes espacios importantes, que es la representación popular. Necesitamos de resistirnos en el Congreso de la Unión, necesitamos de resistirnos en el Congreso local, necesitamos de resistirnos en las administraciones municipales, para que desde allí, donde se distribuye el 10 de los recursos necesarios al campo, allá haya quien vigile su correcta aplicación, haya quien lleve el voto de los campesinos, haya quien guarda hermanos en favor del campo. Nuestro propósito conjunto es muy sencillo, mejorar las condiciones de vida de los hombres y de las mujeres del campo, arreglar a la gente del campo en su lugar de origen, pero arreglarlo con dignidad, con calidad de vida, que en donde viva, valga la pena vivir. Esto solo lo lo haremos, mejorando las políticas públicas, en favor del sector agropecuario. Por eso necesitamos que nuestros líderes, en estos campos de representación, por eso necesitamos a una CDC unida, una CDC fuerte, vigorosa, que atienda con aciertos, con reclamos del campo. Y con esa fortaleza, apoyar a nuestros camaradas, ayudarlos en sus aspiraciones, en sus campañas, disfrutar sus grupos, compartir sus derrotas, y de que ser los conocidos de la justicia. Por eso desde este espacio también, reclamamos la justicia, de un mal proceder, que mientras perversas, están machinando contra el municipio de Chilapa. Nosotros finalizamos, con el camino centro de los redes sociales, auténticos ganadores de las elecciones, en este municipio, luchando por los grupos. Lucharemos por los grupos aquí y donde sea, y por ningún motivo, vamos a permitir que las ambiciones personales, y las malas decisiones de un magistrado, estén por encima, de la voluntad de un pueblo, de un pueblo tan grande como es el pueblo de Chilapa. Así como este caso, ayudaremos a la defensa, de otros compañeros del partido, frente a nuestros adversarios nacionales, que este año, recibieron el rechazo de los delirioses, nuestros adversarios, que cuando ganan, celebra la democracia, y cuando pierden, se comportan como niñas. Alivando a los bravos, que solo la felicidad, y el comparado, o asociado con el caso de Chilapa, hacen que decirle a la voluntad de un pueblo. Ahí estaremos los delirioses, al lado de nuestros líderes, al lado de nuestros hermanos, y daremos juntos la lucha, y juntos la vemos cada batalla. Amigas, amigos delirioses, por motivos como este, es necesaria la unidad. Nuevamente mi llamado, nuevamente mi llamado y convocatoria, a la unidad, porque solo unidos, construimos una CBC, una CBC activa, una CBC que no sepa retroceder, una CBC que no sepa, lo que es el miedo, una CBC, que con sus mejores hombres, y sus mejores mujeres, den la lucha, y den la batalla. Agradezco, la presencia de todos ustedes. Agradezco, la presencia de la democracia estatal. Licenciado, Marcos Antonio, le va a venir más. Te agradezco, para que en esta lucha, que han tenido nuestros compañeros, señor Chilapa, nos damos a dar este esfuerzo. Vamos a llegar a la batalla. Vamos a dar una decisión, señor. A mi señor, que por favor deằng el Ajax, 德 komisp 링, el espíritu nacional, en los trabajadores de la CBC le quiero comentar, que se vaya con confianza, que dedica a nuestra idea de crucia nacional, que no solamente lo vamos a decir. Lo vamos a reivindicar y de estos días, en el día de recorrer a las regiones y que mi tiempo recorrer a todos los municipios, nos dimos cuenta del Estado y que se encuentra la CDC.